Río. Soñar con un río es pronóstico de dicha en asuntos familiares. Verse nadar en un río advierte de un daño o un peligro inminente. Soñar que un río se desborda y llega hasta su casa es pronóstico de ganancias importantes. Si sueña que está admirando las aguas de un río muy caudaloso, es amenaza de una larga y penosa enfermedad. Soñar que está atrapado por la corriente de un río embravecido es presagio de peligros inmediatos. Si pudiera escapar de esa corriente, tendrá que atender pleitos prolongados. Ver en sueños un río de aguas mansas y cristalinas anuncia placeres, éxitos y promesas de prosperidad, también un posible romance. Si las aguas de ese río fueran fangosas o turbias, sufrirá por celos, afrontará penas, desórdenes emocionales y desgracias generales que le provocarán angustia. Soñar que está viéndose nadar en un río apacible, pequeño y de poca caudal, anuncia la llegada de un romance, pero advierte que usted está malgastando su dinero. Soñar que ve cuerpos sumergidos en el fondo del río es augurio de que sufrirá de dificultades y tristezas luego de algunos placeres y del derroche de su fortuna. Soñar que en un río con poca agua es presagio de enfermedad y mala suerte. Verse cruzando un río es símbolo de seguridad. Soñar que cae a las aguas de un río presagia rencillas domésticas. Si quienes cayeran fueran niños, se le advierte que está descuidando sus negocios. Si fuera un ser amado, le anuncia ganancias financieras. Verse arrojando a alguien al río indica que cultivará amistades agradables. Ver que enemigos suyos se lanzan a un río para suicidarse pronostica la llegada de mucho dinero. Verse pescando en un río anuncia que usted pronto cambiará de ambiente. Soñar que su bote va a la deriva en un río es amenaza de que sufrirá peligro inminente e inevitable. Te agradezco mucho por haber visto este video. Te invito a suscribirte, a darle like y no se te olvide activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo y estés al tanto de todos los significados de tus sueños. Espero tengas un lindo día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!